¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a MoviePlays. Estoy en Adobe de Roblox porque quiero ver qué es eso de los engranajes de un nuevo vehículo de reloj. A ver, vamos a ver, pero antes les voy a mostrar la actualización que salió ayer. Ay, no, 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 lo que estoy haciendo es por acá, aquí en la Pet Shop. Van a encontrar los hamsters. Para las personas que lo quieran conseguir, cuesta Robux. Vamos a ver cuántos porque no recuerdo. Por aquí, miren, aquí está su corralito. Ay, yo no tengo este maíz morado, pero tengo agua para mi pet. No lo voy a comprar, miren, aquí está. Cuesta 199 Robux. Y pueden encontrar este precioso hamster anaranjadito con crema. También tienen al dorado. Y también van a encontrar uno que es de diamante. ¿Dónde anda este de diamante? Uy, no lo veo. A ver. Ay, ¿qué está? Esto es el escrito. Ok, me voy rapidito de aquí porque lo que quiero ver es esta cosa del reloj. Vamos a salir entonces de la Pet Shop y listo. Vamos a ayudarnos con el GPS aquí en la cosa esta de tareas. En la tabla de tareas. Tablero de tareas, dice ahí arriba. Aquí nos dice que ayudemos a Tom a encontrar esos engranajes. Vamos a ver a dónde nos llevan las flechitas. Por aquí, por acá. Uy, ese debe ser Tom. Y sí, este es el Tom. Y después de hablar mucho con Tom, vamos a empezar a ver que hay unos tres portales. Ya que se supone que en cada uno va a pedir un engranaje. Y este Tom, dos, nos manda a buscar tres cangrejos que están aquí. Le presionamos a la E y tenemos que regresarlo aquí al lado de Tom. Esta granjita, este cerco de aquí. Este corralito. Bien, dice, ya tenemos uno. Vamos por los otros dos. Bueno, aquí está. Este también está fácil. Está por aquí. Vamos a atraparlo entonces porque Tom va a buscar cuál de esos tres tiene el engranaje. Ok, ya llevamos dos. Entonces vamos a colocarlo. Congrejos conseguidos. Uno, dos, de tres. Muy bien. Y me di toda la vuelta. Me llegó la noche y aquí por fin apareció el tercer cangrejito, chicos. Ay. Pero con esto ya terminamos la primera misión, el primer portal. Ok, ya podemos regresar. Dice, ya encontramos el engranaje y está. No se puede coger y ya automáticamente aparece donde tiene que aparecer. Entonces salimos y nos vamos al siguiente portal. Muy bien, por acá. Vamos a ver de qué se trata, qué tenemos que hacer acá. Ok, uy, aquí está el Tom número tres. Ok, ya hemos regresado al invierno. Uy, no sabe qué problema tiene Word. Ok, vamos a intentar entonces hablar nosotros con él. A ver quién es Bart. Ah, es un muñequito de aquí. ¿Qué es esto? Un elfo. Ok, dije, ¿qué? Soy un duende. Ah, tramposito. ¿Quieres recuperar las piezas del hogar? Los ojos en el... Ah, en el premio. Los ojos mal. Ah, ok, aquí mantener los ojos en el premio. Wow, hablo un poco raro. Vamos a que empiece. Ok, chicos. Este juego se trata de poner tus ojos en la caja de regalo que tenga el engranaje y pues ir siguiendo a dónde se mueve. En este caso sigue aquí en el centro. Ya lo tenemos. He puesto en cámara rápida, así que no piensen que a ustedes les va a aparecer aquí. Van a tener más tiempo. Y pues aquí ya sé dónde está el engranaje. Espero que sean tres rondas. Vamos a ver. Aquí, muy bien. Una más. ¿Qué otro dice? No se lo cree el duendecito. Él sigue bailando. Muy bien. Nosotros con el ojo en el engranaje. Aquí está. Listo. Dámelo en el engranaje. ¡No! Parece que se te da. Sí, se me da muy bien. Ok, bueno. Uno más. Espero. O son cinco. Ay, no sé. Listo. Ya. Dámelo. ¡Ah! Ok, gracias. ¡Ay, miren si nos dio! Ok, no habla muy bien, pero no es tramposo. Ok, cumple su palabra. Ya me dio el engranaje. Sí, podemos viajar en el tiempo para no entender a este tipo. Muy bien. El tercero. Uy, esto parece que mueve de luz roja, luz verde. Esto es pelunante. ¿Te parece? Sí, claro. Ok, avanza. Ah, esto avanza o cae. Muy bien, bueno. La cosa es que tenemos que ir... Uy, no. Me caí también. Hay que adivinar cuál es el camino seguro hasta llegar al otro lado, porque ahí está el tercer engranaje. Vamos a ver aquí. También está en cámara rápida. Miren. Uy, checkpoint. Bien. Cierto que todavía checkpoint. ¡Uh! Todavía aparecemos aquí en el último checkpoint. Por acá, por acá, por acá. Y sí, tenemos al último engranaje. Ok, lo lograste. Hiciste que pareciera fácil. Muy bien. Sí, vámonos. Ok, me manda con el tom original. Aquí está. Acerca los portales. Uy, me dieron el emblema. Muy bien. Muchas gracias. Sí, de nada, amigo. Ahora puedo reparar mi máquina. Muy bien. A ver. Uy, voy a hacer uno para mí. A ver, a ver. A ver, adiós. Tengo un gusto. Vamos a sacar este vehículo. ¡Qué! Una rueda. No, esto solo es la rueda del vehículo. Y yo como, ¿por qué iba a tener que pasar todo lo que pasé para terminar con el estómago revuelto? No, chicos. No es justo. ¡No! Mi cabello se traspasó. Entonces tampoco me sirve para ver la hora. No sé, chicos, no sé. No me gusta. Además, era común. Ay, no, chicos. Bueno, por lo menos vamos a ver si lo puedo conducir o vamos a ver si puedo ir hasta el centro. Ah, pues sí. Está fácil de manejar. Muy bien. Espero que te haya gustado el video y esto y el reloj. Deja tu like y suscríbete. Hay un player por aquí con todo lo que me he demorado. Pues ya solo quedó uno. Deja tu like, suscríbete y visita también a Tini Roblox. Y he subido algunos videos más el día de hoy sobre este evento de Daján de Pascua. Espero que lo veas y apoyes los videitos. ¡Chau, chicos! Bendiciones para todos. ¡Bye!